A la izquierda de las llaves hay un calendario. A la izquierda del calendario hay un radiocasete. A la izquierda del radiocasete hay un vídeo. A la izquierda del vídeo hay una planta. A la derecha de la planta hay un vídeo. A la derecha del vídeo hay un radiocasete. A la derecha del radiocasete hay un calendario. A la derecha del calendario hay unas llaves.